¡Muy buenas moteros! Bienvenidos a Spanish Riders y a un nuevo vídeo en el que nos hemos puesto a los mandos de la hermana pequeña de la V-Strom, la 650, en su versión denominada ABS. Un modelo que se actualiza para este 2021 con motor adaptado a la normativa de contaminación EO5 y nuevos colores. Dentro del modelo V-Strom 650 tenemos dos variaciones, la normal por así decirlo que es esta que estamos probando y la XT que viene algo mejor equipada con llantas de radios, cubre cárter, cubre manetas y colores gráficas y acabados que en esta versión no están disponibles. Este modelo es uno de los más accesibles dentro del segmento drive y su relación calidad-precio-prestaciones es increíblemente bueno. Como todo, tiene sus cosas buenas y otras que no lo son tanto. ¡Lo vemos! ¡Venga el lío! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Un señor, ahora mismo, la verdad que no, porque me está empezando a caer una... ¡Fantástico todo! La distancia al suelo es de 830 milímetros. Bueno, y como podéis ver, gracias al diseño más estrecho del asiento en la parte inicial, llego con los dos pies al suelo perfectamente. ¡Fantástico! Pero sin llegar a ser excesiva como en otras trae, ¿no? En general la posición es muy natural. El mullo del asiento, bueno, eso le pone ya la guinda al pastel. Realmente es una moto muy, muy cómoda. Además es una moto que se mueve muy bien. Pesa 213 kilos en orden de marcha, con todos los líquidos, depósito lleno y tal, que además tiene 20 litracos. Ese punto me parece perfecto para una moto de estas características, ya que ofrece una autonomía muy buena. Y en una moto con la que podemos hacer viajes largos y por todo tipo de terrenos, es un aspecto muy interesante. Según los datos oficiales de Suzuki, tiene un consumo de 4,2 litros o 4,3 litros. Yo la he visto a 6,5 litros recién reseteado y probando aceleraciones y demás, ¿vale? En conducción normal, sin ir tampoco a sacar ese lado más ajustado del consumo, ¿no? Se ha mantenido en unos 4,5 litros más o menos. Por lo que si al final vas a sacar la consumo, vamos, no me extrañaría, pero nada, verla en 4 litros. En la parte de ciclo tenemos un chasis de doble viga de aluminio, horquilla convencional sin posibilidad de ajustes, así, y amortiguador trasero ajustable en precarga y extensión. Las suspensiones son cómodas, un talado pensado, bueno, un poco para ese uso mixto y sobre todo ofrecer la máxima comodidad en marcha. Aún así, la sensación cuando vas tumbando con ella es de una moto muy estable. No tienes esa sensación de ir flotando y votando en plena curva como pasa con otras motos que incluso tienen un concepto más deportivo, así rollo naked y demás, ¿eh? Transmite bastante seguridad y tiene un paso por curva bastante bueno. Por poner rompero, diría que es un poco cabezona a la hora de cambiarla de dirección, en cambios rápidos de dirección, ¿vale? Pero en general es una moto que transmite mucha, pero con mucha confianza. Monta una llanta de 19 pulgadas en la parte delantera y 17 detrás. Y aunque su concepto tiende más a un uso asfáltico, puedes meterte con ella por pistas sin ningún tipo de problema. Luego nos meteremos con ella por el campo, aunque bueno, ha estado lloviendo, que no veas, ¿eh? A ver que nos encontramos. ¡Vamos! 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 En los frenos encontramos unas pinzas delanteras Tokiko de cuatro pistones que muerden dos discos de 310 milímetros y una pinza de dos pistones en la parte posterior firmada por Nissin, con un disco de 260. La moto tiene ABS y el tacto del freno delantero, la verdad, que es muy directo. Aunque, la verdad, una vez salvamos esa primera mordida y en frenadas muy agresivas, ¿eh? Sí se nota que no actúa con esa contundencia inicial que parece que va a tener, pero frena bastante bien, ¿eh? El ABS poco intrusivo en la zona delantera y, bueno, mucho más, como siempre, en la trasera, en la que, con nada que tocas, la verdad, que empieza a saltar el ABS, pero en esta y en todas. La parte mala es que, bueno, el ABS no es desconectable y en un uso off-road, pues la verdad que sí se echa de menos, ¿no? Bueno, como siempre, seguramente tengamos el truquito del fusible para desconectarlo, pero, bueno, al quitarlo se suele desconectar el ABS por completo, así que, ojo. ¿Potencia de frenado? Pues, bueno, ya os lo he contado, pero yo creo que no es suficiente con eso, ¿no? Venga, vamos a verlo. En el apartado del propulsor encontramos, bueno, el conocidísimo y más que probado bicilíndrico en V. A 90 grados de Suzuki, con 645 centímetros cúbicos y que entrega una potencia de 70 caballos a 8.800 y un par de 62 Nm a 6.500. Como he dicho al principio del vídeo, el motor para este 2021 viene adaptado al Euro 5. Bueno, os hablé de que íbamos a traer novedades y este es el momento de empezar con ellas. Que ya es hora, ¿no? Así que, bueno, está muy bien que os diga los caballos y el par de los datos oficiales, pero vamos a ver si son verdad. ¿Qué? Gracias por ver el video. Otro punto atractivo de esta V-Strom es que es limitable para el carnet A2, por lo que al final si necesitas una moto limitada dentro del segmento Trail, puedes hacerte una moto asequible de media cilindrada por algo menos de 9.000 euros, 8.900 y algo creo que eran, y luego vas a poderla deslimitar y tener moto para rato. Las sensaciones con el motor, a pesar de tener tan solo 70 caballos, son bastante buenas y tienen muy buenos marcos y medios aún mejores, la verdad que estira muy muy bien. Otro punto que llama la atención es que no tiene vibraciones ninguna, o sea, va finísima, no cocea nada a bajas vueltas, muchísimo más suave que en otras motos. Al final, este tipo de motos se venden tan bien porque, bueno, están ahí un poco como a medio camino, ¿no? En todos los sentidos. No tienes una Trail enorme con una gran potencia, pero tampoco es una moto que ande mal, ni mucho menos. La inversión inicial y mantenimiento en general es más económico que en una Trail de las gordas, el seguro, el numerito, consumo, ruedas, bueno, en fin, todo lo que conlleva y gira en torno a tener una moto muy grande, ¿no? Con esta no lo tienes, o en muchísima menos medida. Y como os digo, son motos que te permiten rodar a unas velocidades muy buenas, sin ir forzadas, tienen unos consumos hiper mega reducidos para viajar con ellas, son muy polivalentes, sin entornos urbanos, al final se desenvuelven mucho mejor que las tres grandes, que son tanques. En el apartado de la electrónica es muy sencilla, aparte de la ABS tiene control de tracción configurable en dos posiciones y una tercera que sería completamente desconectada. La verdad es que no es muy intrusivo, si he visto que alguna vez me ha saltado, pero bueno, al final no llevamos una moto que tenga una potencia desorbitada, sobre todo la ves saltar cuando pillas un paso de cebra, las líneas estas de los parches de la carretera y cosas así. Pero bueno, aún no teniendo muchísima potencia, nunca está de más, ¿no? Y nunca está mal tener un sistema de seguridad sin la moto, que nos puede salvar de algún susto. Bueno, vamos a ver cómo funciona el cuadro y el tema de las piñas, espero que se esté viendo bien. Como veis tenemos un cuadro mixto, híbrido, por un lado tenemos la esfera del tacómetro en analógico y dos displays digital a la derecha, ¿vale? Dentro de la esfera del tacómetro tenemos una serie de testigos, punto muerto y tal, aquí arriba tendríamos los dos testigos de los intermitentes y en los displays, en el de arriba tendríamos la marcha engranada, la velocidad en grande a la que estamos circulando, luego en el display de abajo tendríamos la temperatura del motor y aquí hay dos menús, uno arriba y otro abajo, ¿vale? Que podemos cambiar desde la piña. Ahora vemos todas las funciones. Luego tendríamos la temperatura exterior, en el medio el control de tracción en el que nos encontramos y a la derecha la hora, ¿vale? En la piña derecha corte de encendido, warning y arranque de la moto y en la piña izquierda aquí tendríamos estas señalas largas, luces cortas y ráfaga. Bueno, botón select que es para controlar el control de tracción, ahora lo vemos, y botón mode arriba y abajo, intermitentes y claxon, ¿vale? Para controlar los menús, si le damos al botón mode arriba, vemos que cambiamos el de arriba, ¿vale? A ver, por ejemplo, esto es trip 1, nos iríamos al trip 2, tanto el menú de abajo también cambia con el trip dependiendo de en el que nos encontremos. Esto la verdad que no sé lo que es, no sé si es el aceite que tiene el motor o la verdad que no tengo ni idea. 904, estos son los kilómetros que tiene la moto y volvemos al trip 1, ¿vale? Y si le damos a mode, a darle el de abajo, cambiamos el menú de abajo, ¿vale? Dentro del trip en el que nos encontremos tenemos una serie de información. Estos son los kilómetros que tenemos de depósito hasta que se nos acabe la gasolina, la tensión de la batería, consumo instantáneo, consumo medio y vuelta a empezar, ¿vale? Luego, si pulsamos el botón select, veis que se ha activado lo del medio, ¿verdad? Vale, pues le damos para arriba. El control de tracción tiene tres posiciones, apagado, intrusivo o aún más intrusivo, ¿vale? Este sería, por ejemplo, como el modo rain, modo normal y desconectado, ¿no? Más o menos. Ahora que está lloviendo, vamos a poner el Renault 2. También tenemos aquí un botón que esto, el otro día no se vea para lo que era. Justo cuando fui a grabar el tema del cuadro le di y es para poner todo a cero, ¿vale? Así que lo sepáis. Bueno, luego aquí tenemos una toma de corriente, ¿vale? Para poner ahí un cargador o lo que sea. Y esto, la verdad, aquí viene muy bien porque aquí te puedes poner un GPS o yo que sé, cualquier historia, ¿no? La verdad que en cuanto a electrónica es muy sencillita, pero bueno, al final tiene control de tracción que viene muy bien, pues para evitar algún susto, ABS, tiene lo básico, ¿no? Pero al final es lo que más se usa porque, bueno, un mapa de motor en una moto de estas características con 70 caballos, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Me dices que tiene 150 o algo así, pues bueno, ya cobraría algo más de interés, pero la verdad que no tiene sentido. En cuanto a aceleración y velocidad, para rodar a límites legales va sobradísima, ¿eh? Acelera muy bien. Bueno, ya habéis visto los datos en el banco de potencia, aunque, bueno, muchas veces, si en especial las sensaciones, varían cuando vas encima de la moto porque en el banco de potencia no se van engranando marchas, ¿no? Y no se ve realmente cómo sube la moto en aceleración. Sencillamente vemos la potencia y la curva que tiene la moto. Así que, bueno, vamos a ver también cómo sube desde parado. ¿Os parece? No, 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 no. Bueno, como conclusión final, lo que más destacaría de la moto es la gran polivalencia que tiene y el equilibrio en todos sus aspectos. Es una moto que tiene una increíble relación calidad-precio y en la que, a pesar de los caballos que tiene, no sientes llevar una moto poco potente. La verdad que tira muy, muy bien. Me ha gustado mucho su estabilidad y la sensación de seguridad que transmite. La comodidad es otro punto muy, pero que muy destacable de este modelo. Junto con su autonomía, es un verdadero mechero y si la quieres para hacer rutas largas, viajar y cosas así, es una moto que te va a encantar. Como aspectos a mejorar, diría que mi equipamiento va un poco justa. Pero claro, de ahí su precio también. Es la historia de siempre. Queremos que lleve de todo y sea la más barata del mercado y bueno, ya sé que no. Pero en una moto de estas características, bueno, la verdad que echas en falta un control de crucero, puños calefactables y cosas así. Por otro lado, bueno, creo que no se les habría costado nada haberla actualizado un poco en el apartado estético. Con una iluminación full D, le habría dado un toque renovado al modelo por muy poco. Aunque la verdad que con las luces halógenas alumbra muy bien, ¿vale? Le lo digo simplemente por el apartado estético. También sería interesante que pusieran regulación en la horquilla delantera. Aunque debo decir también que el tarado a mí me parece bastante bueno. En general, bueno, tiene cosillas que yo mejoraría, pero el precio, como hemos dicho, tampoco sería el mismo, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas estamos probando la versión normal. La XT viene mejor equipada, aunque el tema de regulación de la horquilla creo que tampoco lo tiene. La verdad que es una moto muy interesante y es que va realmente bien. Ya hablando desde el punto de vista completamente personal, este tipo de motos a mí cada vez me llaman más la atención por las posibilidades que tienen y lo bien que van en cualquier terreno. Es que no me extraña que cada vez se vean más motos de este estilo por la carretera y gente que llevaba toda la vida con R se pasa en este mundo, ¿eh? Es que van muy, muy bien. Así que nada, familia. Espero que os haya gustado el vídeo. Cuidaros mucho y como siempre, ¡nos vemos en la carretera! ¡Vamos! Gracias por ver el video.